Solida Felicia de Corazón Vamos a bailar el tema que se llama Cumbia Cumbia de los Farales Vamos a bailar con lo que llamo Escúchala Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que bonita cumbia de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vuelta a la ficción A la supe Vamos a bailar Caricio de corazón Estamos en bailar Caricio de corazón Vamos a bailar Y son bien Para la casa A fail Los argentinos Siempre Caricio de corazón ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ya ha llegado mi canal! ¡Vamos a mucho! ¡La familia ha conterrizado! ¡Y van a lequeros y la calicia! ¡Suscríbete al canal! 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 El famoso cabrero Chico En las casillas de estilo Y el famoso pajito Y el famoso cabrero Chico Y los extraños de Guaraná Y ganar el chico Chico